¡Paren todo! ¡Porque hoy es el día! En estos momentos, en programa satélite, inicia la peñonera de Musipete. ¡Hola! ¡Qué presentación! ¡Qué agresividad! ¡Mutipedio! Hoy había tantos personajes para los peñones, pero bueno, vamos con estos dos. ¿Cómo dañar un proyecto siendo bueno? Atentamente, la gente del DIN. 14 técnicos en 7 años. Más que nosotros. Sí, claro. Y han pasado técnicos del talante de Leonel Álvarez, Alexis Mendoza, Hernán Darío Gómez, Julio Gómez Aña y ahora el señor David González. Esta directiva ha hecho que el máximo goleador de su historia solo haya ganado un título. ¿Quién? Germán Ezequiel Cano. Y que los demás goles sean goles que sirven para nada. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad de personas muy inmediatistas. Señores del Medellín. Están a punto de clasificar a la segunda fase de Copa Libertadores. Están a punto de llegar a los octogonales. Y sacan al técnico. Simplemente porque el técnico les pidió un par de cositas. Señores, a pensar con cabeza de gente grande. Son los actores subcampeón de Colombia. No son un equipo mediocre. Usan la palabra poderoso, pero terminan en seres inferiores. Más bien el poderoso de la colina. Gracias, Guti. Señores. Para mis vecinos del barrio de Creo. Ay Dios. ¿Qué pasó ahí? Hace cuatro meses en mi vivienda está entrando un agua putrefacta. ¿Tú tomaste esa gota? No. No me quites la inspiración. Perdón, Guti. Nos acercamos a todas las casas y todas nos decían, por aquí no es. Por aquí no es, Guti. El día sábado decidimos mandar una carta a cada lugar a decirle que íbamos a hacer un trabajo. De tapar esa base porque nos estaba causando enfermedad a la casa y a todo el sector. Da la casualidad que hacen el trabajo y el día lunes aparecen con la carta diciendo, ¡Por favor, reunámonos! Después de cuatro meses cuando había enfermedad, ahora se preocupan por nosotros. No, señores. Ya el trabajo está hecho. Y si quieren conversar, hable con la AAA. Peñón. Peñón.